mi nombre es gustavo obligado acabo de llegar a berlín hace menos de una semana y bueno soy saxofonista improvisador experimentador compositor y bueno estoy acá viviendo voy a estar viviendo por un año en la ciudad y quiero conocer nuevos músicos y tocar sobre todo en argentina estaba participando en diferentes proyectos de diferentes estilos musicales pop electro acústica improvisación electrónica tenía un grupo con una compañera que está viendo acá también sofía salvo que se llama motor el grupo y acabamos de grabar un disco que está casi a punto de salir ya está editado y bueno eran dos saxos y batería y bueno estamos contentos y ansiosos porque salga el material ese bueno este es un saxo soprano de 1910 es americano y bueno para viajar es bastante cómodo yo le intervengo cambiándole la sonoridad con un tubo de pvc y bueno hace que se altere el sonido en general trabajo con plástico vidrio y diferentes materiales que hacen alterar el sonido tradicional del saxo y esto se llama técnicas extendidas bueno exploración como un do it yourself de del instrumento un hackeo como decías creo que el el interés más grande fue la curiosidad que me llevó a estar explorando alterarle el sonido no como creo que el sonido es lo más importante en la música y bueno mi sonido fue llegar a deformar todo para construir cosas nuevas que no se escuchan y eso no bueno ahora estoy trabajando en un próximo álbum de electrónica y bueno vientos no solamente saxo sino también bueno estas mangueras locas y clarinete bajo y bueno otros tipos de instrumentos de viento combinándolo con electrónica haciendo todo un proceso digital y bueno espero poder terminarlo en estos meses que esté acá en berlín y por ahora eso bueno pueden encontrar mi música mis discos en bandcamp y ahí voy a colgar todo mi material nuevo así que cualquier cosa me pueden contactar por por ahí o por instagram y estén atentos a las próximas fechas a las próximas fechas